¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta casa, sin jornal. En esta pasada que amanece siempre, llenamente las arañas. ¿Y vosotras? Que la lo hicisteis a dar por nadie, ¿eh? Saldo que hablar, van a limpiar y vapear... ¡Lomは que has tenido razón! ¡No, no! ¡No me llames a mí! ¡Yo no he hecho nada! ¿Tenemos que rezar? ¡No! ¿Y no recuerdas nada de antes? ¡Cambio a la misma que ya viva! ¿Y el sueño de nada? Nada. Nada hace nada. ¿Y ustedes? Nada tampoco. Bajas a la calle y delante de tu casa desampoco. Un hombre que vende que eres pirata. Y claro, piensas que la cancioncilla esa que no te podías quitar de la cabeza era una señal, era una señal de que te ponías que encontrar en el camino. Y sí, es moro, ¿y qué? No digas igual con unas manajas que te coja por aquí. Te pone en la antoal, ¿eh? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hombre! ¡Claro que pudo! ¡Venga, hombre, te escucha! ¡Venga, va! ¡Te escucha! ¡Te escucha! ¡Mi pichón! Sí... ¡Si! ¡Si no, por qué no! ¡Hombre, oh, por qué no! ¿Ya es de mora? ¿Sí, amor? ¿Tú te estás comiendo la boca en medio de la plaza del pueblo con el imbéciles de nombre del reloj? ¿Con Casio? ¡Ya vos, espera! ¡Eres una burfa! ¡Es una fresca! ¡¿Aquí no está lindo?! ¡Pero si estoy aquí! ¿Cómo voy a estar en la plaza del pueblo? ¿Si estoy aquí? ¡Aquí! ¡Contigo! ¡Contigo, mi amor! ¡Mi moro! ¡Mi nero! ¡Mi único amor! ¡No, no, no! ¡No tiene nada que tener ningún lugar en sus ojos! ¡Ya vos! ¡Ya vos, está ahí verdad! ¿Qué me lo está haciendo? ¿Cómo que le está? Delante de todos. Sí, es una de las mujeres. Yo soy una princesa del patisterio Romanos. Sirena del mundo de las aguas. Le hago el caballito azul. Pero sin esfuerzo. Y sin algo. Y si bailo mucho. Bueno, entonces, le he dorado. Dorado es el dinero. Dorado es la corona. Dorado es el lujo dorado que todo lo daña. ¡Me ahorré! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que me ahorré! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ahorré! ¡Que le vi una jornada de la super... no, perdón! ¡Me gustaban los rukis o de Locke! ¡Kirk Cameron! ¡Lorenzo Lamas! ¡El... ¡El... Príncipe de Dinamarca! ¡To be or not! ¡Ofelia! ¡Dulce Ofelia! ¡Dulce Ofelia! ¡Sí, señor! ¿Sabes dónde tendrías que irte? No, señor. Pero te quiero saberlo. Yo tengo mis cifra y un rellete con una palabra para solarte más. Deberías internarte. Sí. Irte a un bómodo. No, 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 no. ¡A tomarlo por el objetivo! ¡Ay, perdóname, maestro! Yo sé que la gente es mala. A la gente le puede la envidia. Y el querer saberlo todo. Dicen que soy ambiciosa. ¿Yo? ¿Por? ¿Por qué lo que es mío? ¿Quieres ver como si me hago un corte en una muñeca pelota sangre? ¿Por qué tiene color azul? ¿Eh? ¿Quieres? 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 No, no quieres. Nadie quiere en la realidad. La gente prefiere inventar. Inventarse destinos para que las buenas personas como yo nos perdamos en los adentros de las mentiras. Yo no soy mala. Yo no soy mala. Una cosa que lleva a la vida. Y al final es como una máquina imparable. Y cuando te quieras la cuenta ya tienes el respeto de alguien de quien no sé si es un hombre pronunciado en una mano y un bote de veneno para drogar a todo el personal. Algo estaba cambiando en mi cuerpo. Era una fiesta. Entre la hermano y yo nos bebimos una botella de vodka y yo iba un poco... piripi. Y vi como un tío me miraba a través de la piscina. La verdad es que se había pasado toda la noche con las miraditas. ¿Qué? 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 Pero dime. ¿Cómo te acabas de aquí? ¿No te hacías alta? No sé. Casi levanto las piernas. He hecho una sacana buena con unos niños que había ido jugando a los tacos de las chavas. He trepado sobre ellos. Y aquí estoy. Corres peligro. Si te ven te matarán. Aquí están los guardiadores de la receta de la avenida. Más peligro hay en tus ojos que en mi espalda. ¡Lapas! 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 ¡Pascha! ¡Lapas! ¡Lapas!